Hola a todos los entusiastas de la naturaleza. Bienvenidos de nuevo a Naturalia, Mundo Animal. Soy Julio, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del suricato, suricata suricata, una pequeña criatura que cegaramente te robará el corazón. Imaginen un mundo donde la valentía se mezcla con la ternura. En esta edición, te llevaremos a un emocionante viaje al corazón de la sabana africana para conocer más sobre el adorable y astuto suricato. Desde sus dinámicas sociales hasta sus habilidades de supervivencia, prepárate para quedar asombrado. Los suricatos son pequeños mamíferos que viven en comunidades sociales unidas. Acompáñanos mientras observamos cómo cazan, se cuidan mutuamente y construyen intrincadas madrigueras que les ofrecen seguridad en este vasto y desafiante entorno. ¿Sabías que los suricatos son maestros en la cooperación? Te mostraremos cómo se comunican y trabajan en equipo con otros habitantes de la sabana para detectar depredadores y encontrar alimento. Además, su comportamiento juguetón y su aguda curiosidad nos recuerdan cuán sorprendente puede ser la vida animal. Los suricatos, suricata suricata, son pequeños mamíferos carnívoros que pertenecen a la familia Herpestidae, que también incluye a las mangostas y las hibetas. Son conocidos por su comportamiento social, su apariencia distintiva y su estilo de vida en grupo en las áridas regiones del sur de África. Aquí tienes información detallada sobre los suricatos. Características físicas Tamaño y apariencia Los suricatos son relativamente pequeños, con una longitud de cuerpo de aproximadamente 25 a 35 centímetros y una cola de unos 20 a 25 centímetros. Tienen un pelaje corto y áspero de color marrón claro en la parte superior y más claro en la parte inferior. Sus características más distintivas son sus ojos y orejas grandes y su hocico puntiagudo. Hábitat y distribución Regiones áridas Los suricatos habitan en zonas semidesérticas y sabanas de África Meridional, principalmente en Namibia, Botsuana, Sudáfrica y partes de Angola. Se adaptan bien a entornos secos y arenosos. Comportamiento social Vida en grupo Los suricatos son conocidos por su comportamiento altamente social. Viven en grupos llamados clanes que pueden constar de hasta 30 individuos, aunque los grupos más pequeños son más comunes. Estructura social Cada clan está formado por un grupo de adultos emparentados, incluyendo a una hembra reproductora dominante y varios machos. Todos los miembros del clan colaboran en la crianza de las crías y en la búsqueda de alimento. Caza y alimentación Insectívoros La dieta principal de los suricatos consiste en insectos y otros invertebrados, como escorpiones, arañas, larvas y pequeños vertebrados. Son conocidos por su destreza al desenterrar y capturar presas debajo de la tierra. Comportamiento cooperativo Los suricatos cazan en grupo y se turnan para buscar alimento y vigilar el entorno en busca de depredadores. Estructuras subterráneas Madrigueras complejas Los suricatos viven en sistemas de madrigueras subterráneas que excavan ellos mismos. Estas madrigueras pueden tener múltiples entradas y cámaras para dormir, refugio y cuidado de las crías. Ayudan a regular la temperatura y protegen contra los depredadores. Depredadores y amenazas A pesar de su vida en grupo y su vigilancia constante, los suricatos enfrentan amenazas de depredadores como aves rapaces, serpientes y carnívoros terrestres. Además, la pérdida de hábitat y la degradación del entorno debido a la agricultura y la urbanización también representan desafíos para su supervivencia. Conservación Los suricatos no están actualmente en peligro de extinción y se consideran una especie de preocupación menor según la UICN. Sin embargo, la protección de sus hábitats y la conciencia sobre la importancia de su papel en los ecosistemas siguen siendo cruciales para su conservación. Los suricatos son criaturas fascinantes que demuestran un nivel sorprendente de cooperación social en su vida diaria. Su comportamiento en grupo, su agilidad en la casa y su estilo de vida subterráneo los convierten en un ejemplo interesante de adaptación y supervivencia en entornos desafiantes. Comunicación y comportamiento Los suricatos tienen un amplio repertorio de vocalizaciones y señales visuales para comunicarse entre sí. Emiten sonidos de alarma para advertir a otros miembros del clan sobre la presencia de depredadores y pueden diferenciar entre los tipos de amenazas. Durante el día, los suricatos pasan la mayor parte de su tiempo buscando alimento y tomando el sol cerca de las entradas de sus madrigueras. Además de protegerlos del calor y de los depredadores, esta actividad también ayuda a mantener su pelaje limpio y libre de parásitos. Crianza y cuidado de las crías Los suricatos son animales altamente cooperativos en la crianza de sus crías. Varios miembros del clan participan en la protección y el cuidado de los jóvenes, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Las crías son alimentadas por varios adultos del clan y también aprenden habilidades esenciales para la caza y la supervivencia a través del juego y la observación. Rol en el ecosistema Los suricatos desempeñan un papel importante en el ecosistema al regular las poblaciones de insectos y pequeños vertebrados. Al controlar las poblaciones de ciertos animales, ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas en los que habitan. Sus madrigueras también proporcionan refugio a otras especies, como aves y mamíferos más pequeños, que pueden usar las entradas de las madrigueras para escapar de depredadores o protegerse del clima. Investigación y observación Los suricatos son objeto de investigación científica debido a su comportamiento social único y su relación con otros miembros del clan. Los científicos estudian cómo se comunican, cooperan y toman decisiones en grupo. El interés público en los suricatos ha aumentado gracias a la representación de estos animales en la cultura popular, lo que ha llevado a un mayor enfoque en su estudio y conservación. Turismo y concienciación En algunas áreas de África Meridional, el turismo de observación de suricatos se ha convertido en una fuente de ingresos importante para las comunidades locales. El turismo sostenible puede contribuir a la conservación de los suricatos y su hábitat. La popularidad de los suricatos en los medios de comunicación y en las redes sociales también ha llevado a un aumento en la conciencia pública sobre la importancia de la conservación de estas especies y su entorno. En resumen, los suricatos son ejemplos sorprendentes de comportamiento social en el reino animal. Su adaptación al entorno desértico y su estilo de vida en grupo han capturado la atención de científicos y entusiastas de la naturaleza por igual. La cooperación en la crianza, la comunicación elaborada y su papel en el mantenimiento del equilibrio ecológico los convierten en una especie digna de estudio y protección. Aunque los suricatos tienen una naturaleza resiliente, también enfrentan desafíos en su entorno. Exploraremos las amenazas a las que se enfrentan y cómo las organizaciones de conservación están trabajando arduamente para proteger a estos adorables habitantes de la sabana. Y ahí lo tienen, amigos amantes de la naturaleza. Los suricatos nos inspiran a apreciar la asombrosa diversidad de la vida en nuestro planeta. Si quieres seguir explorando más historias asombrosas como esta, asegúrate de suscribirte a Naturalia, Mundo Animal. No olvides dejar tus comentarios, compartir tus pensamientos y sugerencias y únete a nuestra comunidad comprometida con la preservación de la vida silvestre. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura por el mundo del suricato. Recuerda, cada pequeño paso que damos hacia la comprensión y la protección de la naturaleza cuenta. Esperamos encontrarte en nuestro próximo episodio de Naturalia, Mundo Animal. Hasta entonces, mantente curioso y sigue explorando nuestro increíble planeta.